Aquí estoy estrenando como un pelo más corto, no sé por qué, porque yo en realidad lo que quería era cortarme las puntas, pero pues mire, ella me recortó así, yo como confío en ella, pienso que cuando me vio el pelo dijo, ella necesita que yo la recorte y me recortó, pero él me dice, largo, corto, hay que atraverse, hay que hacer cosas, el pelo crece y de aquí a la navidad va a estar más bonito, más saludable, va a crecer quizás con más fuerza, aunque no sé porque hay quienes dicen que eso no tiene nada que ver yo no sé, yo dejo que ella haga lo que ella quiera y aquí estoy, pero estoy en un video otra vez de ropa, no porque yo vaya ahora a dedicarme a ser fashionista es porque les debía un video de maones que hace un tiempo les dije que estaba usando unos maones de esos nuevos que están en tendencia y no había podido hacer el video porque yo no había encontrado los maones que de verdad yo estaba buscando, los encontré, me llegaron por correo porque en la tienda no había los que yo necesitaba, los maones son de express, yo les voy a poner aquí el modelo porque de verdad no me lo sé sé que son white leg porque es esa pata ancha de maón que se está usando ahora y que está en tendencia y creo que va a estar en tendencia todavía por bastante tiempo, se está usando con rotos, sin rotos, con diseño, sin diseño, más claritos, más oscuros, de todas las formas posibles yo como ya les dije yo estoy como en el centro de la moda, en ningún extremo, así que tenía que buscar unos que fueran como que se amoldaran a mi edad a mi estilo y que yo pudiera llevarlos porque me está dando trabajo llevarlos porque uno se acostumbra a un tipo de pantalón por tanto tiempo y cuando viene el cambio entonces hay que hacer esa transición pero hay que hacerla poco a poco y hay que hacerla como sabiéndola llevar pero encontré estos que estoy muy contenta con ellos y los tuve que pedir online porque yo ya les dije que soy súper petite así que los que son regulares pues casi siempre me quedan bien largos aun cuando use tacos yo los pedí short que en express pues hay la opción de tener los pantalones en la medida short son unos maones que aunque no lo creas ayudan a estilizar la figura deberías verte más flaca, más estilizada, como más alta inclusive y no es porque ser más alto o ser más bajito sea mejor o peor son cositas que uno usa para tratar de verse mejor, es más hasta para entretenerse más que otra cosa estos son los maones y si se dan cuenta son unos maones que son ajustados en la cintura y en la cadera y van abriendo según va cayendo la pierna y van abriendo de una forma pareja por eso no es una opción cogerles el ruedo y en el caso de estos son así como deshilados en el ruedo y eso es parte del look bonito que tiene el pantalón así que si le cogiera el ruedo pues entonces dejaría de tener ese look esto es un asunto de balance y proporción el volumen está en los maones en la parte de abajo porque es ancho por lo que deberías utilizar una blusa que sea estrecha no necesariamente súper pegada que te sientas cómoda pero que sea estrecha como hicimos con los pantalones cortos lo puedes poner por dentro un poquito de la blusa ponerte una correa bonita o lo puedes poner solamente en la parte del frente y dejar la parte de atrás por fuera lo puedes poner todo por dentro como tú te sientas cómoda como tú te sientas bien me voy a quitar los zapatos un momento para que ustedes vean lo que no debe pasar cuando tienen puestos estos maones si se dan cuenta cuando yo me quito el zapato miren como queda el maón y eso no debería pasar si te vas a poner unos zapatos flats, unas sandalias o unos tenis el maón nunca debe quedar así que se arrugue en el final siempre debe quedar tapando el pie o el zapato pero tampoco por encima del zapato sería casi tocando el piso y quien dice que los maones no pueden llevarse a un nivel como un poco más elegante más de salir, más inclusive de noche siempre los maones son como, después que los sepas llevar después que sepas con qué combinar los maones son para cualquier momento obviamente para cualquier momento en que se pueda usar maones pues simplemente cambiando una blusa a una que sea tan simple como esta pero que miren qué bonitos los manguillos que tienen estos rhinestones eso hace que el look sea un poco más elegante y le quita un poco la informalidad al uso de los maones entonces en lugar de ponértelo con unas sandalias o con unos flats o con unos tenis entonces utilizas unos zapatos cerrados, no importa si los vas a usar con tacos o si los vas a usar flats si vas a usar zapatos cerrados con estos maones, trata de que sean de esos que son así como con el piquito del frente y ya verás que van a estilizar muchísimo tu look y siempre la camisa blanca con maones que es una de las mejores formas de llevar maones por lo menos de las que más me gusta y siempre busca que tenga quizás algún detalle que sea más girly que se vea como más femenino como en este caso son aquí las mangas y puedes ponerte una correa, te la pones por dentro, una correa sencilla tampoco hay que estar con tanta marca y tanta cosa, si las tienes que bueno te las pones pero si no, tú busca cualquier correa que tenga un detallito bonito en este caso siguen siendo los rhinestones y te lo puedes poner con los zapatos flats o te lo puedes poner con los zapatos que tú quieras, con la plataforma que tú quieras pero siempre mirando que haya proporción entre el ruedo, el ancho del pantalón y los zapatos que uses este maón no tiene rotos, es un color entre más clarito y más oscuro, es un color como en el medio y mientras más oscuro lo uses, pues entonces más formalidad le das al maón mientras más clarito sea, más informal se ven y entonces cuando puedo tener unos que no tengan rotos y que además tengan un color como en el medio, entre el más clarito y el más oscuro pues me parece que llegué a ese lugar de la moda donde yo siempre trato de estar, que es como en el mismo medio y estos maones cumplieron con ese requisito así que son mis maones guay yo espero que los ayude quizás a integrar un poquito más esta moda de los maones anchos que déjense llevar un poco porque no está tan mal y créanme que ayudan un poco en la figura mucho más que los skinny que a pesar de que nos acostumbramos a usar los skinny, primero son unos pantalones relativamente incómodos porque son apretados, son como, dan calor, dan calor y estos son unos maones más frescos, más relajados como, no sé, hay que darle, hay que darle la oportunidad y mis maones favoritos son de, no sé, si ustedes quieren saber pregúntenme y entonces comparto cuáles son mis maones favoritos de qué tienda son mis maones favoritos gracias por estar aquí conmigo recuerda que siempre me encuentras en Facebook me encuentras en Instagram y me encuentras en YouTube y sigue buscándome que siempre hay más un poquito más me encuentras en Instagram